Estamos acá para expresar nuestra solidaridad con la Fundación Iguales, con el móvil, con la gente trans, expresando toda nuestra solidaridad para rechazar este bus del odio desde el Congreso Nacional, que es el lugar donde el odio se combate con ideas, con inclusión. Queremos llamar a apoyar la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y rechazar todos los intentos de hacer ataques homofóbicos, transfóbicos, que en Chile todas las personas puedan vivir su sexualidad con absoluta libertad, que podamos terminar con la discriminación, que podamos terminar con el odio. Hay niños a los que tenemos que dar respuesta también con la ley de identidad de género y ese es un cambio que queremos provocar en el proyecto en la Cámara de Diputados, que la ley de identidad de género también se pueda aplicar a los niños, niñas y adolescentes, como lo estableció también un reciente fallo de nuestros tribunales de justicia.